Hola, Justin, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Felipe Castro, de FUTV. Justin, ¿cómo explicarle a la afición y a la prensa en general los dos resultados que se les han escapado en los últimos minutos? O sea, ¿por dónde puede ir el lado de la responsabilidad, Justin? ¿Es por las variantes o por los que ingresan y la respuesta a los jugadores en la cancha, Justin? ¿Cuál de las dos vías es la que tiene, en este caso, digamos, la explicación de lo que le ha sucedido a la herediana? Bueno, perdón, buenas noches. Es una pregunta muy capciosa y muy delicada porque, obviamente, a lo interno tenemos que conversar. Nosotros, como entrenadores, vivimos de esto, ¿no? Si se hacen cambios, si no se hacen, si se deja tal, si se saca, si cambia el sistema. Yo creo que hay situaciones, hay que ver cada partido también individualmente. Y yo creo que hay situaciones que dentro del campo, como equipo, tenemos que resolver. Y creo que se han dejado de hacer, sobre todo, decisiones dentro del campo en los momentos difíciles. Hoy enfrentamos a un equipo que tiene jerarquía. Si usted me pregunta a mí, no viemos los últimos minutos, que no es cosa menor, pero jugamos un muy buen partido. La verdad es que el equipo tuvo muchísima producción de juego, casi no tuve llegadas en contra y provocamos, ¿no? La diferencia es, pues, que no sé cuántos remates pudieron haber hecho ellos y invocaron los que tenían que invocar esa jerarquía. Nosotros no la tuvimos porque, realmente, en los dos últimos partidos que vos mencionas, y incluyo el de Guanacaste, tal vez que no fue lo último, pero que también fuimos superiores, tal vez no tanto, pero igual, si nosotros no liquidamos los partidos, eso va a pasar siempre. Tengamos o no tengamos un equipo con jerarquía al frente, ahora con mucho más razón, ¿verdad? Un equipo con la jerarquía que tiene al frente, pues, perdón. Si no cobras en tu área, lo pagas en el área rival, lo pagas en el área nuestra. Y eso es lo que ha pasado. Me duele, porque el equipo, insisto, o sea, yo no puedo ser mezquino, pero no podemos quedar ahí. No puedo ser mezquino porque, en realidad, se han hecho muy buenos partidos, el equipo tiene un buen volumen de juego, pero, este, mientras sigamos golpeando con martillos de hule, no va a pasar nada. Y, desafortunadamente, estamos ahí. Y no hablo solo de los delanteros, sino que también, creo que es a nivel de todo el equipo, porque también hay defensas que van al ataque, hay delanteros que tienen que defender en algún momento, y en momentos claves del partido no hemos tenido ese tipo de jerarquía, ese tipo de jerarquía que hace la diferencia entre un buen equipo y un equipo campeón. Y eso es importante, se lo dije a los muchachos durante la semana, porque es una gran diferencia. Entonces, somos un buen equipo, pero, para ser un equipo campeón, necesitamos esos detalles en las dos áreas, que es donde, tal vez, un cuerpo técnico tiene menos incidencia, porque son tomas de decisiones, en algún momento de los futbolistas. O sea, obviamente tenemos la responsabilidad, porque nosotros inducimos a ciertos comportamientos dentro del partido, que, bueno, que lo tomamos de una manera, o ya sea para cerrarlo, para seguir atacando, pero hemos cometido dentro del campo errores que no son de un equipo que quiere ser campeón, son de un buen equipo, pero hay situaciones que nos hacen una diferencia, que hoy hay que aceptarla. Don Justin, buenas noches, Luis Echavarría, en vivo para Radio Colombia. Dos consultas, una, después de esa segunda anotación del Herediano, futbolísticamente, ¿qué detecta? ¿Qué sucedió? Porque la jugada fue muy rápida para el empate de la Liga. Futbolísticamente, ¿qué detecta? Que no se puede sostener, digamos, la ventaja. Y la segunda, le pregunto por Fernando Farrón, nos decía, él físicamente se siente bien, y es una decisión técnica, y nos llama la atención, porque normalmente ha venido siendo titular, y esa segunda consulta es la ausencia, al menos, gracias. Bueno, todos vimos el partido, sí, Lucho, ustedes vieron el juego, ustedes vieron los errores que se cometieron, y es algo que, por más que gritemos desde el banco, es difícil, ellos tienen que resolver muchas situaciones. No voy a decir las jugadas, porque tampoco soy de exponer a nadie, que mucho menos, sobre todo, que aunque fueron jugadas puntuales, pues fallamos en algún momento, en ofensiva, en defensa, dejamos descubiertos algunas cosas. Y después del 2-2, en realidad, fue un error muy puntual, el 2-2, entonces intentamos mantener un poco la situación. Por ejemplo, hoy hicimos los cambios y resultaron, ¿no? En el 2-1, hoy estuvimos hablando de que, bueno, Justin refrescó los cambios, y si hizo ahí, uno metió el gol, el otro, ¿verdad? Y ojo, que hubo dos cambios también, que eso nos afectó un poquito, que fueron por lesión, en el caso de Aarón y de Darwin. A mí no me gusta individualizar, si me preguntas por un jugador, y simple y sencillamente hay situaciones normales en que tengo que tomar una decisión. Brown hizo un buen partido hoy, ya está disponible. J-Leon es un jugador polifuncional, hoy, gracias a Dios, que fue polifuncional, porque jugó de lateral derecho, por guardia central, de contención, entonces buscamos ese tipo de perfiles. Lo otro, pues, simple y sencillamente, se tienen que tomar algunas decisiones. Y Aarón de Salazar viene jugando bien, lástima la lesión, pero era un punto alto en estos partidos también, ¿no? Hola, Justin, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo Castillo, en vivo para Tretic Radio. Justin, dos consultas. La primera, en esa evaluación tan rápida, ¿verdad?, porque acaba de pasar el compromiso y esos detalles que le están pasando factura en el cierre del compromiso, que ya le han preguntado, puede ser algo, lo ve más algo mental, algo más de concentración, o puede ser hasta fatiga, ¿verdad?, porque ha sido un mes cargadísimo para todos los equipos. No sé si lo puede evaluar, por dónde puede ir tal vez ese tipo de situaciones que se están presentando, esa es la primera. Y la segunda, ustedes decían tres semanas antes del partido, que no hay nadie que conoce más el negocio que usted, ¿verdad?, de cómo es resultadista nuestro torneo y cómo es, cómo se maneja también el aficionado. Ya hay algunos hoy que dan a entender su reproche saliendo del estadio y demás. ¿Cómo manejar ese aspecto para no generar, tal vez, un morbo o una presión extra dentro del equipo de una semana, que también va a ser importante? Sí, la verdad que es frustrante. Si aquí estuvimos hablando de que nuestro trabajo como cuerpo técnico es que el equipo juegue bien. Ahora, tienen todo el derecho de interrumpirme, si me equivoco, que el equipo está jugando bien. O sea, cualquiera que quiera levantar la mano y decirme que estoy equivocado, está en todo su derecho. Pero yo creo que ustedes, que también ven fútbol todos los días, y la labor de nosotros como cuerpo técnico es jugar bien. ¿Qué es jugar bien? Bueno, intentar defender bien. Creo que estamos defendiendo bien. Nos han llegado tres, cuatro situaciones hoy. Un partido muy controlado. Bueno, la producción de fútbol a nivel ofensivo, también hemos manejado las diferentes fases, las transiciones ofensivas, etc. Y todo lo que conlleva el fútbol. ¿Sí? Y yo creo que, lo que dije anteriormente, ¿no? La diferencia entre un buen equipo y un equipo campeón es que tenemos que sacar esa jerarquía. Que tenemos, por supuesto que sí, pero hay que sacarla. En partidos como este, donde un 2-1 al minuto 41, 42, era para terminar el juego y listo, cerrarlo. Y el partido anterior, ni para qué le digo. Entonces, lo de la afición, yo lo comprendo. Yo sé que hay una afición mucho más pasional y lo entiendo. Al final, es más fácil culpar o responsabilizar a uno. Y como usted lo dijo, yo ya tengo muchos años en el negocio del fútbol y ya yo sé qué es lo que va a pasar. O sea, que obviamente, la afición sale disgustada. Si yo salgo disgustado, si yo salgo bravo, salgo enojado, es algo que realmente, sí, me pude tomar un par de botellas de agua ahí en el camerino para respirar un poco. Imagínese cómo va a estar la afición, ¿verdad? Tiene una impotencia mayor. Yo, por lo menos, estoy en el banco. Ellos están atrás, mío, todavía. No pueden hacer tantas cosas. Pero, obviamente, sí es entendible. La única manera de revertir eso, que a ellos nos debemos, ¿verdad? Es que todos nos pongamos en camerino la mano en el corazón y que sepamos la responsabilidad que tenemos y la culpabilidad que tenemos todos como grupo. Jugadores tienen una gran cuota de responsabilidad. Este servidor tiene una gran cuota de responsabilidad. Y mi cuerpo técnico tiene una gran cuota de responsabilidad. No quiero que en esto me hagan un copy-paste y me manejen la edición de que, ah, él le está echando la responsabilidad a los jugadores. Todos tenemos responsabilidad. No quiero que ninguno de ustedes salga diciendo, ah, él le está echando. No, todos tenemos una responsabilidad. Y sobre eso tenemos que apechugar, ser honestos, ser autocríticos y, sobre eso, marchar hacia adelante. Sí hay una gran diferencia, pero no podemos morir con esa, de que es más complicado perder cuando el equipo no anda bien, cuando el equipo no tiene funcionamiento, que perder en estas situaciones. El equipo juega bien, el equipo, insisto, no voy a seguir hablando porque en realidad es redundante y muy repetitivo, pero salir de un slum, como dicen en Estados Unidos, de rendimiento cuando se está jugando bien. De rendimiento no, de resultados. Yo creo que hace menos difícil la tarea, ¿no? Buenas noches, Jonathan Ureña, para Deportes del Cazador Radio Nacional. Yo quería dar un análisis sobre las variantes, ¿verdad? Para contra Guanacasteca usted pone a los suplentes y ahí hay derrota. Contra Punta Arenas y hoy, a la hora de hacer las variantes, el ritmo de juego, o más bien es cuando se vienen, ¿verdad? Los marcadores en contra. ¿Qué nivel están las variantes con el nivel del equipo titular o qué hacer usted de parte del cuerpo técnico para nivelar ese trabajo de ambos? Bueno, si usted me dice que el rival fue superior y meto al equipo de Guanacasteca, si usted me dice que el rival fue superior a nosotros, yo te diría que está bien. ¿Cuántas opciones tuvimos en el marco? Cinco. Bolas en los postes y no tuvimos la capacidad todos de anotar contra Guanacasteca. Contra Punta Arenas. Era un partido donde tampoco fueron superiores a nosotros. Y que cuando hicimos los cambios, imagínense, nos hicieron goles en balón parado y metimos tres jugadores que son mejores en balón parado, en estatura, que los que salieron. Y nos anotaron. Hay cosas que se escapan también de nuestras manos. Entonces, ¿qué tengo 14 jugadores? No. No, todos pueden entrar. Hoy, después del empate, estuvo ahí como un letargo. Entraron tres jugadores de cambio, dos fueron por lesión, los otros tres entraron y metimos el 2-1. Si ese partido hubiese terminado así, me estarías elogiando a mí. Bueno, hicieron los cambios, son unos revolucionarios. Uno que entró de cambio fue el que metió el gol. Pero hay cosas que no pueden pasar dentro del campo también. Y no es responsabilidad tampoco de los futbolistas que entran. Algunas veces sí, pero no podemos ser tan mezquinos. Yo no puedo ser tan mezquinos y decir, ah, sí, es que los cambios no estuvieron. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le vamos a responsabilizar a los que entran de cambio. Y hoy, cuando entraron de cambio, retomamos el hilo del partido y metimos el gol. Bueno, fueron dos contragolpes que le dieron la vuelta al marcador a la jolense. O nos tuvo los últimos 3-4 minutos a la jola metidos en la portería y nos tuvo la posición de pelota. Se niveló el partido, por supuesto que se niveló, a la jola iba perdiendo dos veces. Es algo normal. Pero yo no siento como que a la jola no se haya metido en una portería con el respeto de los a la jolenses. Porque hicieron un buen trabajo. Y la jerarquía fue hoy la que tomó la decisión de inclinar la balanza a favor de Liga Deportiva A la jolense. Y en buena liga. La verdad que así es como se deciden muchas veces los clásicos. Buenas noches Justin, Bayron Agüero para la vía.cr. Justin, ya son tres partidos, tres derrotas consecutivas del herediano, pero juega mejor. Usted dice que hace falta detalles, hace falta jerarquía. ¿Cómo corregir eso siendo más específicos? ¿Hacen falta fichajes? ¿Es cuestión de tiempo y de trabajo? ¿Y cómo hacer que en el próximo partido herediano llegue la victoria? ¿Cómo corregir esos detalles puntualmente? Sí, claro. Lo que pasa es que también cualquier cosa que te diga puede sonar una excusa. Y yo no soy de excusas. Sí te puedo dar algunas razones. Por supuesto que hemos estado trabajando en la definición. Tampoco nos... En defensa hemos estado trabajando en... Perdón, en el balón parado que dos goles nos hicieron en el partido anterior. Y hemos estado remediando. Yo creo que hoy estuvimos bien prolijos, como dice Hugo, en defensa. Y en el balón parado. Y creo que... En jerarquía, sí, lo que te digo. Pero esa jerarquía es de los muchachos allá adentro. Y el trabajo diario que nosotros tenemos para provocarles ese nivel, ¿no? Ese nivel jerárquico que queremos. Esa toma de decisiones en momentos importantes del partido. En las dos áreas, ¿no? Saludos. Justin, José Pablo Alfaro para Canal 8. Gusto en saludarle. Igual. Quisiera ser muy honesto. En vistosidad, a mí incluso este equipo me parece más vistoso que el que usted tuvo cuando fue campeón. En vistosidad, te soy sincero. Pero usted me habla ahora de jerarquía. Entonces, mi duda es, ¿un equipo sin jerarquía puede ser campeón? Porque, claro, si empezamos a dudar de la jerarquía, entonces entra la interrogante de si realmente un equipo puede ser campeón sin jerarquía. Y si eso se puede enseñar o si eso se puede tener o ya es algo intrínseco propio del jugador. Y la otra duda es, se vienen las fechas FIFA en selección. Bueno, quería preguntarle si usted que ha visto de cerca el rendimiento de Elías en medio de un debate que se ha generado, si por edad y por ritmo internacional Elías le puede alcanzar para jugar internacionalmente. Si usted que lo ha visto y lo ha podido confirmar, ¿usted cree que Elías tiene hoy ritmo, ritmo internacional para una selección a la edad que tiene? Gracias. Bueno, yo no dije que no teníamos jerarquía, que teníamos que sacar esa jerarquía. Por supuesto que sí hay. En el centenario íbamos perdiendo aquí 2-1, faltando 15-20 minutos. Y le dimos la vuelta al marcador y ganamos 3-2. Entonces, hubo un momento de jerarquía aquí también. A eso me refiero. Sí tenemos jugadores de jerarquía, por supuesto que sí hay. No es que no hay, pero tenemos que ponerle en el servicio, en momentos claves, que nos ha estado faltando ese destello de jerarquía para cerrar los partidos. O no hablemos de los últimos 5 minutos, hablemos de los 10, 12, 14 opciones de gol que produce ese equipo vistoso que vos lo estás viendo. Entonces, también tenemos que ser eficientes, pero eficaces. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Estamos siendo eficientes, pero estamos siendo eficaces. Y es de ahí donde se vienen estos tres partidos. Sí hay jerarquía, pero hay que sacarla. Hay jugadores de jerarquía, pero hay que ponerla sobre la mesa. Como dicen también en Sudamérica, cuando las papas queman es cuando hay que sacar la cabeza, sacar el pecho. Y tenemos jugadores así. Y la idea es que, pues, obviamente también hay que ponerla en práctica en esos momentos. Con respecto a Elías, la empresa es que ha estado haciendo un muy buen torneo. Desconozco cuál es el módulo, el sistema que va a tener el seleccionador. Entonces, eso queda en una conjetura como si vos lo hicieras, igual yo. No sé si él, dependiendo del sistema de que él juegue. Y ahí se puede tener, tal vez él puede tener, ¿verdad? Una perspectiva mucho más amplia de qué es lo que él quiere en estos dos partidos. Y qué tipo de jugador, qué perfil de jugador en el engranaje le pueda servir. Y ahí es donde llegaría mi comentario. Porque de ahí en adelante, Elías es un gran jugador. Es un jugador que desequilibra. Es un jugador importante para nosotros. Pero bueno, aquí yo soy el entrenador y yo estoy tomando ese pensamiento, ¿verdad? Habría que ver el entrenador de la selección. Bueno. Yo estoy tomando el entrenador para las letras de la selección. Yo, es que no un tanto el entrenamiento que yo vengo a decir con la selección de una jornada, en cuanto a la inmigración, esto es lo que yo vengo a hacer. Y también, a costo de un goberto, yo no puedo hacer, yo no puedo hacer que, 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 yo no puedo hacer que. Sí, obviamente, Chuy, bueno, Jesús, no solo por el gol, ha hecho un trabajo desgastante, corre, mete, mis respetos para él, viene en defensa, Haxel también, ahí estamos corrigiendo algunas cosas, pero lo ha hecho bastante bien, y la verdad que sería esmeritar al resto, porque todo el equipo ha estado jugando bien, no podemos tampoco matar a nadie por un resultado, por dos o por tres, si en términos generales, individualmente han andado a un nivel bastante bueno. Buenas noches, don Justin, Kevin Sarabia de Deportes Tele1, una pregunta más saliéndonos de lo técnico, sabemos que los fans igualmente vienen a apoyar, y ya es la tercera derrota, que ellos a sus ojos igual lo que pueden ver es que perdieron, tal vez no un análisis tan técnico como sabemos que existe detrás de esto, ¿cuál es el mensaje para esa afición? Y saber que, sea como sea, Heredia tiene que levantar cabeza, gracias. Sí, pues es que es difícil, saliéndolo de lo técnico, no, porque yo soy el técnico, no puedo dar otro tipo de opinión, sí, lo dije durante la semana, yo creo que estamos claros que nosotros tenemos que ir a, somos nosotros los que tenemos que levantar la cabeza, somos nosotros los que tenemos que revertir estos resultados, recuperar terreno y nada, por el momento yo sé que la afición está dolida, en nombre del grupo también, las disculpas porque nos duele a nosotros, imagínense cómo les va a doler a ellos, pero que estén tranquilos, que tenemos la capacidad futbolística, se está exhibiendo, y también la capacidad de retomar esa jerarquía para ir ganando terreno, capitalizando la mayor cantidad de puntos posibles, y estar donde ellos quieren, que también nosotros queremos, y que la afición se lo merece, ¿no? Justin, buenas noches, le saluda Carlos Retana de Fútbol Sin Censura, Justin, minuto 84, Herediano hace el 2 por 1, ¿qué fatalidad futbolística pasó entre los 6 minutos para llegar al 90 reglamentario, y el tiempo de reposición, básicamente digamos que en los últimos 10 minutos, Herediano pierde el partido, bajo su óptica de experimentado entrenador del fútbol costarricense, ¿qué sucedió fatalmente hablando futbolísticamente, que Herediano perdiera el partido? Justin, gracias. Gracias. Entonces, en términos generales, pienso que el equipo tiene que manejar más los tiempos del juego, ¿no? Vamos ganando un partido que se nos tornó difícil porque no logramos liquidar temprano, y ahí es donde la toma de decisiones dentro del campo tiene que pesar. No puede ser que vayamos 2-1, el minuto 40 y resto, ya faltando 2-3 minutos, y más bien nos hagan un contragolpe, debería ser al revés. Pero son un cúmulo de detalles que fueron los que incidieron en esto, igual que el partido anterior. Son esos detalles que hay que ir visualizando, y, insisto, el tema de que necesitamos que esa jerarquía vuelva a fluir y vuelva a estar en los momentos complicados, porque van a seguir viniendo. Mientras nosotros no tengamos esa eficacia también, y liquidar los partidos como el de hoy, con 2-3 goles que perfectamente pudieron haber caído, entonces vamos a tener que también tener esas alternativas y incentivar a los muchachos que estos partidos a veces se ganan con jerarquía, con tomas de decisiones en momentos difíciles del partido, ¿verdad? No puede ser posible que estemos atacando y que en un contragolpe nos empaten en un minuto, donde hay que resguardar un poco las posiciones, que vayan los que tienen que atacar, pero que siempre estemos bien parados, ¿no? Gracias, buena noche.